¡Suscríbete al canal! Y no sé, me he quedado así extrañado Vale, vamos a ver Muy bien Uy Estos son nuevos enemigos, por lo que veo Esto está interesante Vale, cada vez hay más goblins del tesoro El varón dorado, el bribón insufrible Y por último, pero no por ello menos importante El señor gelatinoso, mátalos a todos en nombre de Akarat Y hazte con sus tesoros únicos No te pierdas, añadiremos más de 50 objetos legendarios nuevos Que incluyen nuevas gemas, armas, anillos Tres nuevos conjuntos de 6 piezas Y cinco conjuntos modificados Con poderes completamente nuevos Así como dos nuevas gemas legendarias Dices que quieres más contratos Pues tenemos más contratos Además de los 24 normales También tenemos contratos de exploración Nunca antes vistos Y si no los pruebas, no te lo podrás creer ¡Vole! ¡Vole! Una central de artefacto horádrico De un poder inconmensurable Fue entregado a los bárbaros de Sescherón Antes de su caída Si los rumores son ciertos Un mago oscuro sigue buscándolo Incluso ahora Ruinas de Sescherón Sescherón Otrora 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 el corazón de la civilización bárbara Está infestada de carnívoros, roedores, de imponentes yetis Y de los esquivos impuros Cada piedra es un doloroso recuerdo de su violenta caída La realidad ha cambiado Las fallas superiores ya no requieren pruebas Las fallas Nefalén ya no necesitan llaves a los contratos Se han convertido en una gran fuente de oro Materiales y recetas de artesanía Es que el mundo se ha vuelto loco Ahora te das cuenta Uy, exploras nuevas tierras de la isla Cuenca Gris Y el Bosque Eterno ¡Qué guapo! No más cosas Descubre los secretos de las dependencias reales Participa en nuevos eventos Y enfréntate a nuevos monstruos ¡Bah! Lo que yo decía en el episodio segundo Que no había muchos monstruos Pero ahora están poniendo más Se ve Alcanzar el bonus de conjunto de clase de 6 piezas Podrás completar objetivos de estas en estas mazmorras Diseñadas específicamente para poner a prueba tu maestría Y obtener recompensas y logros únicos Potencia las fallas superiores Para obtener aún la recompensa aún más impresionante Una falla potenciada Ofrece 4 oportunidades De mejorar una gema legendaria De cambio de un precio ¡Wow! Esto no lo digo aún Los nuevos goblins del tesoro Han invadido santuario ¿Dónde se han estado escondiendo todo este tiempo? Nadie lo sabe Pero ahora El ladrón de sangre El coleccionista odioso Y el acaparador de gemas Vagan por la zona Cada uno de ellos posee algo único Cada objeto legendario del juego Tiene una probabilidad de aparecer como objeto ancestral Un nuevo nivel más poderoso de objeto legendario Estos formidables objetos Caerán en cualquier nivel de tormento Y con mayor frecuencia En los niveles más altos ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía! Ahora las fallas superiores Cuentan con una distribución Renovada de monstruos Un diseño mejorado Y actualizaciones para los jugadores Nuestra falla En caso de producirse Un nuevo muerto Desafortunada Los jugadores no incondicionales Esto lo he leído ya No sé Podrán resucitar en su cadáver Más rápidamente Se han añadido nuevas teselas De mapas Las fallas superiores Vale Pues vamos allá Cerrar Vamos con la bárbara Bueno Ya estamos aquí ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Sí Tenía que llevar A la chica esta Mira Esto no me acuerdo de mirarlo Hace mucho tiempo Que no subía ninguno Háblame de ti Un día nos dijo Que los muertos Salían en masa De la catedral Corrimos a ocuparnos De ellos Al principio Parecía que venceríamos Pero No dejaban de llegar Nos vimos superados El capitán Daltin Y sus hombres Lucharon con valor Me protegieron No soy soldado Soy Era granjero No debería Haber estado allí Con ellos No sé cómo Conseguí volver Hasta aquí Fui el único Y ahora me veo En la situación De tener que liderar La milicia El gai chavalote Vamos a ver Tenemos que Hablar con alguien Oh Un pedido Hoy tengo una buena Colección de productos Para ti A ver Armadura 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 No tengo ninguna equipada Por lo que veo Por lo que veo Pues ala Equipado Vale Comparar Nada Muy bien Peto mágico Armas Tengo todo eso Me imagino Vale Pantalones de paño Equipado Equipado Tengo algo mejor Yo Bien Estoy el vendedor Y lo que tengo yo Ahí está Mi espadita Vale Perfecto Creo que ya tengo Más cositas Bien 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 Vale Perfecto Vale Vale Bueno Pues Yo me he sobrevido A nosotros La verdad que lo ha sido Muy difícil Sinceramente Vale Voy a ver Cómo va todo Vale Perfecto Pues vamos a Visitar Las posadas A buscar alguna cosa Nueva Que se me haya escapado A ver Es de la casa de Caín Uy la casa de Caín Sí Lo sé Muy bien Nada Aquí no tenemos nada Aquí tiene que haber Otro libro Es este el libro Más furia Necesito más tiempo Nueva Tristan Viajas ruinas Uf Vale Muy bien Vamos a ver Nueva Tristan Vale Perfecto Vamos a ver Aquí para afuera Uy 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 Madre mía Nos estamos adentrando En el lugar Quizás un poquito A ver Bien Bien Aquí está el mapa Qué guapo El río y todo Me falta furia Necesito furia Sí Ya lo sé Ya Vale Estamos aquí Dando Mandoblazos Ala 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 Uf Vale Bien Me falta furia Uf Ha salido por los aires Chaval Ey Estaban estos aquí Tomándose aquí el té Vuela Chaval Necesito furia Vale Vale Uy Estos monstruos son nuevos Es lo que decía En actualización Vuelva Cómo saltan Son nuevos Estos monstruitos Son goblins O unos monstruos Goblins no Son algunos monstruos Y este no se puede matar Así va a ser nuestro aliado No, creo que ya ha caído Ya ha caído Así va A ver si vamos a tener algún aliado Que sea mal De estos de los malos Y se convierten en buenos No tiene suficiente furia Vale Cuidado Cuidado con estos Vale, perfecto Vamos a lo siguiente Ala Tú ¿Qué haces ahí? Ala Fuera Toma Toma torta Barril No hay nada Están todos vacíos Vale Está todo pelado 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 Sí, ya lo sé Hija Ya lo sé Pero si no hay ¿Qué vamos a hacer? Hija Uf 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 Vale Cuidado Que atacan A A mi amiga Me falta Vale Genial Cuidado Vale Me han tocado Pero no me han quitado La vida Casi 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 Apenas Venga Vamos Deprisa Hicimos una catacumba O sea Una cueva Al otro día Vi las ratas Hicimos una cueva Al otro día Necesito Y Quizás La parte de arriba No la No la No la vi Mucho No la vislumbre Demasiado Digamos Vale Muy bien Cuidado Que estos son Fuertes Vale Uy Estaba mirando el micrófono En mal momento Vale Venga Furiosa Bien A ver Que no Veo el mapa A mi derecha Que no me deje Ninguna esquina Que bonito De verdad Es una pasada El río Ahí Vale Aquí están Todos reunidos Vale Vamos a subir Nivel 5 Dentro de nada Yo tengo Me gustan los juegos De RPG Pero esta Forma de De como llevan Las armas Y todo Me gustaba más Lo O sea El Champion of Norad No se si los conocéis De la Playstation 2 Me gusta más Como está hecho Pero bueno O sea Como está hecho El tema de Donde está El inventario Me refiero El inventario Me gusta más Me era Mucho más sencillo Ahora como Tengo varios juegos Que estoy haciendo Y tal Que voy Subiendo Y que Pues claro Llega un momento Que dices Madre mía A ver como iba este Ahora Y hace tiempo Que no lo juego Vale Regreso a Canduras Tras 20 años Con el peso De incontables Fracasos Y tragedias Sobre mis hombros Este es mi castigo Por ayudar A aquella persona A dar caza Al vagabundo oscuro Siempre creí Que Decarcaín No estaba Del todo cuerdo Pero tal vez Tuviese razón Quizás él Pueda acabar Con la sombra Que acecha Mi vida Vale Warrip Muchas gracias Por la información Vale Esto por aquí Aquí no hay nada más Vale Vamos a ver Pero esta chica Me está acompañando En todo el camino Me daría Pena que me la mataran Me falta furia Vale Disculpadme Si escucháis algún ruido Es que No sé yo Es el tema Vecinal Disculpadme Si ahora mejor Escucháis algunos ruidos O no sé qué Pero no lo puedo evitar Bueno Eh Viejas ruinas Eh Mmm Uy 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 Cuidado Por aquí Sí Mmm Yeah Madre mía Y encima se llama Tristan Muy tristoso todo No pero está Está guapo el juego Vamos a ver Arquera No te acerques tanto Porque te van a dar bien Mira A mí ya me están dando Prácticamente Yo estoy por eliminar La parte de arriba Descubrirlo todo El mapa de arriba Antes de entrarme En otras catacumbas Y luego las catacumbas Porque es que Esto puede llegar A ser casi infinito ¿Sabéis? Que yo Me terminé un juego De la PSP Tipo RPG También Y Madre mía ¿Cómo se llamaba el juego? Lo tengo ahí No lo veo de lejos Lo tengo ahí Vale Un momentito ¿Cómo se llamaba el juego? Muy rápido Sí se llamaba Un Toll Un Toll Legends Un Toll Legends Me he levantado corriendo Más o menos Para verlo Un Toll Legends Tengo el 1 y el 2 De la PSP Me terminé el 2 Lo primero no me lo terminé Me lo dejó un amigo Pero bueno Se lo tuve que devolver luego Y había avanzado mucho Tengo una partida guardada En la PSP 2 Y me compré el juego este El de la PSP De segunda mano Un Toll Legends me refiero Me lo compré de segunda mano Y está bastante chulo A mí me gusta Y ahí sí que es fácil La forma de alimentario Está todo junto Luego la forma de venderlo Las cosas Y conseguir dinero Aquí Aún tengo que acostumbrarme Un poquito Y sinceramente No lo juego mucho Y me gusta el juego este Me encanta Y tendría que ponerme A jugarlo Pues Ponemos una partida En privado Y ir mirando Como funciona Pero quería ver Yo desde cero Porque si no Hacer una partida En privado Y luego otra partida O sea Continuar esta partida Para grabar Pues son dos partidas O sea Que son muchas Y bueno No creo Que me llegara a cansar Pero igual Me podría cansar Un poquito De Uf Otra vez Tengo que pasar esto Ahora con otro personaje Lo loco Ejecuta a todo El que se cruza En su camino Nadie está a salvo Ya Expositor de armas Una daga Tengo una daga A ver ¿Veis lo que digo? Ahora me acuerdo bien Pulsa Para desplazarte Por los últimos objetos Que has recogido Ah vale Mira ¿Ves? Eh Eh Vale Muy bien A ver Como miro el inventario Nunca me acuerdo Chaval Inventario Vale Si Es la Es el botón grande Del medio Del mando Vale Habilidades Tengo habilidades Para colocar No Me gusta mucho El tema De las habilidades No se que Vale Leyenda Inventario Chatarra Eh No No hay mucha cosa más Vale Tampoco no está mal Ya me acostumbraré A Como funciona Mira Daga simple Parpadea una estrella Vale Armadura Equipado Equipado Daga simple Chatarra Vale Y me parece que No me darían nada Por ella Ajá A ver Ropero Que chulo Esto del ropero Alas Tengo alas Anda Equipado Tengo alas Olé Me las he puesto Ni me da cuenta Blasones Marcos de retrato Marco básico Equipado Olé Vale Muy bien Vale Si Tengo alas Oye Olé La bárbara Se ha puesto Bárbara Muy bien Título este vídeo Las alas De la bárbara Vale Mira Vamos a recoger Aquí unas cositas A ver si Mira Una porra Dañada Bueno Prácticamente Hay basura Basurilla Basurilla Vale Vamos De prisa Creo Que no hay nada más En el mapa Si aquí está El portal Uy Que guapa Las alas Tío Venga Abrela Guapísima Esta chica Es más maja A ver No nos hemos olvidado Nada Guapa Venga Niña Vamos Para ella Bonita Para 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 Mira La sala Y cuando Me acerco Aquí Ah No Ya no Están Amarillas Se ponían Amarillas Cuidado Cuidado Ah Hola Vale Ya no hablamos Es que me he venido por aquí Porque me estaba hablando Para no interrumper Lo que me explicaba Mira Las alas Que guapo Pues enfádate Hija Piensa que aún no te han pagado ¿Quién te sonríe? Mientras no se quito Re Eh Tú Buena aquí Marrano Sí que a veces te escupen Por eso la llamo marrano Toma Toma Y toma Hala Olé Que guapa Se ha iluminado la nena Muy bien Estos son Viales de poder Sí L1 Con L1 Lo cogemos Vale Eh Ya me está gustando Ya me estoy dando cuenta Como al juego Tendría que subir O sea que grabar Aunque sea un par seguidos Un par de vídeos seguidos De este juego Para luego ir subiendo Para no perder El detalle Ni la práctica Vale Cabaña de Adria De Adria De Adrián No será De Adria 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 Vale Eh Un sótano oculto Uh ¿Dónde va nena? Ni me ha esperado Chaval La gente decía Que era una bruja Pero yo nunca lo creí Ostras chaval Hay un zombie Extraño De color amarillo Que es Parte que es nuevo Venga Venga Uf Y eso blanco Ha explotado Y me ha dejado Sin poder moverme Este es el juego Más interesante Porque hay enemigos Diferentes ¿Vale? Hay diferentes Y Uf Este es duro Este es duro Este es duro Este es muy duro Este Este Madre mía Madre mía Madre mía Es capitán de la guardia Es el capitán de la guardia Bueno Ex capitán Ex Que ya no es Necesito furia Uf Por favor Vale Aquí hay algo Oh mira Fajín del oso Arcón Zapatos aventureros del oso Oye Una cosa En las catacumbas Hay más premios Por lo que veo ¿No me deja colocármelo? Si Inventario Zapatitos Ya me lo he equipado El cinturón También está equipado El fajín Vale Perfecto Equipado Armadura Equipado Muy bien Venga Vámonos El día La llave y el diario de mi madre Resulta inquietante Debo averiguar algo más sobre ella Pero puedo esperar Antes hay que encontrar al tío de Kar Iré yo Tú quédate y averigua lo que puedas Gracias Algo vino a ver mi anoche Ya suponía que era lo que atormentaba su corazón Traté de consolarle Pero sé que donde quiera que vaya El infierno seguirá sus pasos Las sombras vuelven a cernirse sobre Tristan Pero como Aidan Ya no estaré cuando caigan Vale Hemos investigado más cosas Vale hay una nueva misión También Lía ¿Te quedas aquí? La muerte de Adria Uff El legado de Caín Trista La muerte de Adria Espérate que registre A ver Si aquí hay más barriles Y habrá que hacer Oh, oh, oh Mira aquí no se ve bien lo que hay No puedo girar la pantalla O sea la cámara No Vale pues vamos a ver No hay nada más Aquí tampoco Pues venga el día Tristan O la muerte de Adria El legado de Caín Buah Vale A ver La muerte de Adria Hola La muerte de Adria Los detalles son vagos Pero sé que Adria Estaba obsesionada Con lo arcano Ella sabía que no podría Encargarse de un bebé El tío de Car Cree que las atrocidades Que vivió Terminaron por afectarla Vale Entonces tú te vas a quedar aquí Pues bueno Te vas a quedar aquí Vale Yo pensaba que tendría Compañera Bueno igual Nos acompaña alguien más En la aventura Más adelante Vale Aquí No nos dejan pasar O sí Sí, sí que nos dejan pasar Mira aquí están Madre mía Me gusta que cuando pasa Por la casa El tejado se quita Para que lo puedas ver bien Vale Entonces la chica Se ha quedado aquí Muy bien Estamos solos otra vez Compañeros Vale 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 Venga va Pues yo seguiría La excursión Digamos Esta excursión tan agradable ¿Sabes? Sin contratiempos Y Investigando cosas Y averiguando A ver qué pasa Venga va Ala Y a ver si recogemos Un montón de cosas Para luego venderlas ¿Sabéis? Y conseguir armaduras Más potentes Que es lo que me gusta De estos juegos Conseguir armaduras potentes Y averiguar cosas Y Bueno a mí en sí Me gusta más Ir a por armaduras Armas Y poco más Y cambiar de pantalla Y pasarme la pantalla Uy madre mía Pues sí Otra pobre alma Venga va Tú Toma Y creo que casi Prácticamente podía grabar aquí Para no alargar mucho más El gameplay Aunque sé que se hace corto Pero Aquí lo voy a dejar Creo recordar Que lo puedo guardar En cualquier momento De la partida Y no pasa nada No pierdo Avances Catedral de Tristán Hemos llegado A la catedral de Tristán Madre mía Podría titular este episodio La historia del día O algo así La estrella está dentro Vale 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 por aquí No hay nada más Me gusta El tema de las alas Le da una profundidad Muy chula al juego Es un juegazo De verdad Es un juegazo No lo conocía Que sitio este juego Hace años De unos 3 años O sea Si 3 o 4 años Y un amigo Me lo comentó Bueno no Hace más 5 años Por lo menos Ahora ya Ay aquí Es que no se ve bien Y no puedo girar La cámara No No puedo girar Ah cámara Ala Vale Catedral Nivel 1 Uf Madre mía Chava Eh como es Se me ha ido El temporizador Vale No me gusta Que en el móvil Ahora se me quita El temporizador A la media hora De no usarlo O sea De no tocar el móvil Vaya Y se me quita Uf Madre mía Pues Se estrelló Bastante bien Que guapo Los colores Estos azules Y todo Está chulísimo Vale Vale Eh Mi bárbara A defender A defender A ver Pues bueno Prácticamente Vamos a despedir Aquí el gameplay En plena lucha Pues nada Pues nada Pues Que vaya muy bien O sea Si hacéis like Os lo voy a agradecer Mucho Eh Bueno Si os suscribís Tendréis un conto De todos los vídeos Que tengo Pues nada Pues hasta El siguiente gameplay O siguiente historia Aventura Y sobre todo Eh Ser felices Con los juegos Y pasarlo Muy bien Mmm Qué Te Vi Tendré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.